Doctor Butros Gali, una gran satisfacción saludarlo, lo mismo al Presidente de Haití, a nuestro amigo César Gaviria, de la Organización de los Estados Americanos. Aquí a iniciativa del Presidente Menem, estamos reunidos, Presidente de Bolivia y yo, justamente en el hito número uno, que es el punto de marcatoria de límites de los tres países y hoy punto de convergencia de una nobleza de propósitos de los tres presidentes. Una iniciativa aquí de nuestro amigo Carlos Menem, que apoyamos totalmente, y así como él dijo, de hoy en más, que vayan a asistencia de grupos militares, hoy asistirán a los pueblos hermanos, grupos de gente con nobleza de propósitos, con una vocación de servicio para tratar de llevar un poco de calor, un calor humano y una visión que tenga bien dar más pan y más bienestar a todos nuestros pueblos. Yo creo que esta iniciativa y esta situación, en que nada menos el Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario General de los Estados Americanos y tres presidentes sudamericanos, con vocación de servicio, con una decisión política de sacar a sus países de su desarrollo y hoy de unir a todos los pueblos del continente. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero saludar también al Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Butchus Butchus Galley, también el presidente, el Secretario General de la OEA, nuestro buen amigo César Gaviria. En este momento estamos juntos en un lugar cargado de simbolismo, porque aquí nos separa una frontera a tres países y hoy día nos une. Bolivia probablemente sería un país, por su pobreza, sus necesidades, que buscaría la ayuda de una iniciativa como son los cascos blancos. Pero también quisiera decir que a veces los pobres son los más generosos. Quisiéramos, donde sea posible, colaborar, porque si los países dan una muestra que les interesa a los que tienen dificultades, eso a veces es tan importante como la ayuda material. Este esfuerzo, esta iniciativa del presidente Menem, es una iniciativa que tiene mucha importancia por el hecho de que son personas humanos que tratan de ayudar a otros humanos y creo que es una iniciativa que va a crecer, va a tener mucha vigencia y mucha importancia. Muchas gracias. ¿Ahora está viviendo la traducción? Hola, aquí estoy en Haití, César Gaviria. ¿Está? Sí, sí, sí. Listo, señor, puede salir. Bueno, a ver, presidente Menem, presidente Basmosi, presidente Sánchez y secretario Uthos Gali, quiero desde Haití, en primer lugar, expresarle al presidente Menem su agradecimiento por el anuncio que ha hecho del envío de cascos blancos a Haití. Yo tengo la seguridad de que eso va a representar un paso significativo, ya no solo en el regreso a la democracia haitiana, para la cual Argentina ha jugado un papel tan protagónico y definitivo, sino también para reiterar el compromiso que tienen las Américas para respaldar el pueblo haitiano en la construcción de sus instituciones democráticas y en su lucha contra la pobreza. Hemos tenido la ocasión de compartir en estos días con el presidente Aristide, con su primer ministro, con la ministra de Relaciones Exteriores, hemos tenido la ocasión de compartir días que han sido trascendentales para expresar toda la solidaridad de los pueblos de las Américas a la democracia haitiana.